Pero empiezo, empiezo de nuevo, empiezo de nuevo. A ver, eh... Dime una carta, ¿qué carta quieres? El... Cinco de picar. ¿Pero también otro cinco? Sí. ¿Cuándo lo he metido? Porque lo he mezclado todo. Este es el cinco de picar, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. ¿Eh? ¿Qué sigue? No, este es el cinco de picar. ¿Este es el cinco de picar? No. ¿Cómo que no? Pero hay que ver los movimientos. ¿Es el cinco de picar? Sí, sí, sí. ¿Y dónde estar de trevo? Mira, coge la baraja. Echa carta de aquí una a una, calabazo y lentamente. Pero muy lento. Echa ando así, pero muy lento. Y te paras cuando quieras, no tardes mucho. Ahí. Cinco de queda de trevo. ¡Pah! Dale la vuelta. ¿No puede ser? ¡Coño! ¡Aplausos! ¡Ay! Espérate que falta el de corazones. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y el de rombos. ¿Está visto el cinco de rombos por ahí? ¿Me ayuda? Cinco de rombos. Póngalo. ¡Dale la vuelta! ¡Qué tuquiera! ¡Dale la vuelta! 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 Mirad, mirad un 5, a ver si tu mirad algo. Nada de nada, ¿no? Bueno, dime una carta, perdona. El 1, ¿no? Pato 2 con el 1, a ver si esto sale. Eh... ¿Qué te ha pasado? Pues el físico. Se dice que quieres que pase con el ar de corazones. ¿Qué quieres que pase con el ar de corazones? Que alguien me diga algo. Yo lo pierdo por ahí así, yo corto así, yo mezclo así. ¿Tú sabes dónde puede estar el axe? ¿Dónde podría estar? Arriba del todo. Bueno, a ver, mira, a ver, da la vuelta. ¿No, no? ¿Tú sabes por qué, no? Porque para que esté arriba del todo tienes que golpear. Dale la vuelta ahora. ¿Ves? Que depende, depende, depende mucho, ¿no? Él quería que estuviera arriba. ¿Alguien quiere algo más? ¿O no? Dime, ¿qué más? Empezamos, espérate. ¡Cógela! Bueno, ya, olvidaros ya de lado. A ver, otra carta. Otra carta. Bueno, venga, seguimos con el lado. A ver, venga, venga. Deja tu mano, piérdelo más o menos por la mitad. No, no, que lo pierdas por la mitad, así. ¿Te echas? Y ahora cuadra todo. ¿Tú te acuerdas lo que había que hacer para que el ardecorazones viniera arriba? Sí. No, pero no lo ha casado ahora, espérate. Sí, sí, sí. Segundito. El ardecorazones, por ahí. Dime, ¿qué carta no es el ardecorazones? ¿Cuál de esta de aquí no es? Perfecto. Pero mira. El ardecorazones. Exactamente, si golpea, o sea, si sale, que la que ha golpeado no es, ¿eh? ¡Ay! No es muy bajo. Ahí está, el ardecorazones. Este es el siete de rombos, pero ha golpeado exactamente. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Qué debilidad! ¡Otro número! ¡Ah! Un número. Un número. Un número. Un valor, ¿qué número quieres? Un tres. ¿Eh? Un tres. El número tres. El número tres. ¿Sí? Bueno. ¿Y algún tres especial o te da igual? Da igual. Bueno. Voy a hacer una cosa. Yo voy a cortar la baraja varias veces y una de las veces tiene que sacar un tres. Claro. Es decir, algún montón tiene que haber un tres. Coño. Mierda. Bueno, ahora sí, ahora sí. Es que había que chackear. ¡Ay! Qué debilidad. A mí me dejó una baraja de los maos que hay aquí. Es que esta está del avión. Está asquerosa. ¿Tenés una baraja ya por ahí? Te quede claro que no está. Te vengo del aeropuerto y he aterrizado aquí. Claro. Nómbrame una carta. ¿Qué carta quieres? ¿Qué carta quieres? Eh... Eh... Bueno, Sota es Jota por este también. No te preocupes. Pues... Eh... 5 de... ¿A qué tú quieras? Dile en voz alta para que todos los... 5. 5. Mira, estáis aquí que nos insipida con la cámara. Bueno, a ver. Mira la que tú quieras. ¿Cuál quieres? 5 de corazones. ¿Y dónde está? Ah, sí. Ah, estáis, estáis. Bueno. Entonces yo le digo, gírate. ¡Pla! Y ahora mira, ya no está en ningún sitio. Se ha tirado una carta. Que le digo nada. Enhorabuena. 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 Enhorabuena.